El periodista presenció un momento en directo protagonizado por la televisiva farmacéutica y Carla Nieto y ello hizo que el público reaccionara de una forma inesperada para él. La farmacéutica Marían García, conocida mediáticamente como Boticaria García, y la actriz Carla Nieto se batieron en duelo este lunes en la pista musical de Pasapalabra. A pesar de las pistas que Roberto Leal les iba dado sobre la canción que tenían que adivinar, ninguna de las dos parecía saber de qué tema se trataba. Creo que es la primera vez en la historia que nadie pulsa, dijo el presentador de Antena 3 al ver que ninguna de las dos había apretado el pulsador para intentar llevarse los tres segundos que estaban en juego. Es que no tengo ni idea, dijo la intérprete. Somos de hacer historia, apuntó entre risas la farmacéutica. Sigo pensando que es de tu tierra, añadió, el momento clave de la prueba musical. Al ver que las dos invitadas seguían sin descifrar la canción, Roberto les dio una nueva pista. Tras decirles el título, pero con otras palabras, Boticaria dio en el clavo. Hoy tengo ganas de ti, comenzó a cantar esta. Inmediatamente, el presentador de Pasapalabra se vino arriba y deleitó a los allí presentes con su arte al ritmo de sevillanas. Antes de repartir los segundos, ¿cómo estaba el público tocando las palmas con las sevillanas? Podéis repetirlo, por favor, dijo, mientras el público comenzaba a aplaudir desacompasado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Hay que pasarse más por las ferias! comentó, visiblemente indignado ante lo que acababa de presenciar. Una entrega que registró este lunes un espectacular dato de audiencia, con un 23,2% de cuota de pantalla y 3.007-000 seguidores.